Hoy os traigo un super unboxing con un montón de cosas nuevas que tengo que enseñaros, así que empezamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo, un super unboxing, que bueno, me han llegado un montón de paquetes estos días y os dije ayer por Instagram, que si no me seguís os lo dejo por aquí, porque por allí ya sabéis que subo todas mis lecturas, os hablo a diario y estoy más conectada que por aquí, que al final nos vemos solo dos veces a la semana. Así que nada, pues estoy super feliz y super contenta por todos los paquetes que han llegado, porque ya sabéis que hace unos días fue mi cumpleaños, entonces estoy pues todavía en el mood de recibir regalos y yo me pienso que son todos de mi cumpleaños, aunque no lo sean, da igual. Lo importante es la ilusión y que te haga ilusión, da igual cuando sea, ¿no? El caso es que estuve ayer a punto de enseñarlo por Instagram porque os puse, os hago un EGTBI o lo enseño por Stories y tal, pero luego pensé, joder, es que por aquí os encanta que haga este contenido y luego también pues la gente de Instagram pongo el link y lo puede ver, ¿no? Así que, así que nada, me dijisteis que sí, que lo hiciera por YouTube, que os encanta ver este tipo de contenido y aquí estoy. Yo la verdad es que me he tenido que resistir porque había paquetes que necesitaba abrir ya y todavía no he podido abrir, obviamente, para hacer este vídeo. Así que ya estamos aquí, vamos a empezar a abrir paquetes porque es que hay algunos que sí sé lo que son pero hay otros que no sé lo que son, entonces pues la curiosidad me puede, la curiosidad me puede. Así que nada, vamos a empezar con el vídeo, espero que os guste mucho, que os gustan y os encantan los unboxing cuando los hacemos por aquí y que los disfrutéis, que disfrutéis y que me digáis qué libros van a llegar próximamente a vuestras estanterías o qué libros han llegado en estas últimas semanas. ¡Empezamos! Vale, voy a empezar con este que realmente esto no es un unboxing porque ya lo he abierto, ya sé lo que hay pero como era así de abrir paquetes y tal, pues como lo enseñé el otro día por Instagram, este no lo habéis visto por aquí os lo voy a enseñar por aquí. El otro día me mandaron esta caja de Planeta que me parece chulísima es que yo luego estas cosas no las quiero tirar, yo soy un poco diógenes y me las acabo quedando es verdad, porque es que me parece tan bonito que digo, joder, es que esto sirve hasta de decoración, ¿no? y cuando abrimos el libro, bueno, por la parte de atrás es igual, ¿vale? y cuando abrimos el libro, mirad, viene este libro, que es que no puedo tener más ganas de leerlo que es La casa en el mar más azul, mirad, ahí viene, no sé si lo vais a ver, mirad, ahí viene la portada de nuevo y un marca páginas y bueno, pues este pone aquí un lugar donde encontrar lo que de verdad importa este libro pues lo he visto que es una pasada, voy a ver cómo es en el interior, que no lo he visto ay, mirad, qué mono, qué coqui, aquí con la casita y eso, por lo visto que este libro ha triunfado muchísimo pone que es un libro que te llenará el corazón y creo que va a ser un viaje bastante guay, además la portada sí dijo María de Uxanti que le recordaba a Tim Burton y es verdad, es muy Tim Burton esta portada y me parece chulísimo así que este sería el primer libro que he recibido que ya os digo que he recibido más libros, que os tengo que hacer un book haul pero no sé cuándo lo haré porque tengo vídeos ya para sacar próximamente entonces lo veréis más adelante, si llega algún otro libro lo pondré ahí, vale y tengo ahí un montón de libros que quiero enseñaros, que han llegado nuevos también pero que ya los he ido abriendo porque a lo mejor me llegaban uno cada día entonces así no puedo hacer un unboxing, sabéis así que nada, ya os enseñaré esos libros más adelante y este es uno de los libros que han llegado nuevos, que tengo mil, mil, mil ganas de leerlos los voy a ir dejando por aquí a ver cómo me pongo y me siento para que no se caiga nada vale, y ahora vamos a seguir con este paquete de aquí que me llega de Penguin que este libro sé cuál es porque ya sabéis que siempre os lo digo pero aquí detrás viene pues la dirección y también viene el nombre del libro que viene dentro entonces lo leí sin querer y ya es el libro que viene que yo me he esperado que iba a ser más gordito pero bueno, vamos a abrirlo y vamos a comentarlo es este libro de aquí de Mara Jiménez, troquetamente acepta y vuela de odiarme a amarme sin medida bueno, esta chica es una crack, yo la conocí, no sé si la conocéis vosotras y vosotros a través de unos vídeos que hacía para TikTok de gente gorda ella era como telefonista de gente gorda y hacía como un consultorio y a mí me gustaba mucho su personaje, el personaje que creaba y a mí me gustaba mucho sobre todo el mensaje que mandaba en redes sociales y fui a ver una obra suya junto con Teresa que bueno, que es otra chica que me encanta no sé cómo se llama de apellido, lo siento pero hacen juntas la obra de gordas y bueno, es espectacular, de verdad, es espectacular no sabéis lo que yo me pude reír en esa obra o sea, es una crack entonces cuando supe que iba a sacar su libro fue como lo necesito leer ya sabéis que yo no suelo leer muchos libros sobre no sé, pues, influencer, gente de redes y tal que es verdad que leo alguno pero que tampoco soy yo de mucho leer estos libros pero este libro creo que va a ser súper especial y súper importante así que nada, ya os contaré pone aquí solo desde el amor a una misma es posible sanar de verdad vamos a querernos y alzarle el vuelo, ¿te vienes? así que nada, ya os contaré lo dicho, yo pensaba que iba a ser como más gordito nada, tiene 160 páginas así que os contaré también cuando lo lean este es el libro que os he dicho que sabía el libro que era vale, ahora vamos a pasar al siguiente que es este paquetito de aquí que no le doy la vuelta porque si no se va a ver la dirección que viene de parte de Penguin y estos ya os digo los que vienen a partir de ahora no tengo ni idea de qué libros son así que nada, vamos a abrirlo y voy a reaccionar con vosotros es que me encanta hacer estos vídeos en verdad me encanta reaccionar con vosotros bueno, vamos allá vamos allá ¡ay, qué chulo! mirad, el otro pensaba que iba a ser más gordito y este pensaba que iba a ser más finito La pirámide blanca de Nacho Ares bueno, ya sabéis que yo tengo una debilidad una pasión por pues por todo lo que está relacionado con con pirámides con Egipto por todo y cuando supe que iban a sacar este libro fue como Dios me, es que me llamaba muchísimo la atención la portada no me digáis que no me parece increíble pone que es una apasionante novela que nos adentra en los secretos más profundos del antiguo Egipto a través de uno de sus monumentos más emblemáticos La gran pirámide de Keops historia, magia e intriga se unen en esta emocionante aventura que recrea la reconstrucción de uno de los monumentos más importantes y enigmáticos de la cultura egipcia no sé si lo vais a apreciar en portada pero es que además tiene una textura la portada súper chula y bueno, me encanta la verdad es que me encanta me parece un libro que creo que va a ser muy adictivo y muy impresionante así que ya os contaré qué emoción qué bonito es preciosa, eh me gusta mucho qué ilusión este no me lo esperaba la verdad porque no sabía si me lo iban a mandar al final o no así que pues ya lo tengo ahora vamos a pasar con el siguiente paquete que este me viene de parte de Lumber Editores y tampoco sé qué libro es o sea voy a mirarlo a ver si es que estoy pensando qué libro puede ser y no me acuerdo qué libro a ver si puedo abrirlo joder soy un poco ahora vale a ver que no se vea la dirección vale, por aquí ¡hala! ¡Dios! no pensaba pensaba que iba a ser de tapa blanda bueno, aquí viene la nota de prensa yo renuncio historia de no conciliación de Laura Baena Hernández fundadora del Club de Malas Madres y bueno yo a esta chica la sigo bueno, a esta mujer la sigo desde hace un montón de tiempo porque tiene una cuenta Instagram que se llama Malas Madres y etc y habla pues eso de no renunciar por el hecho de ser madre y hacer una campaña increíble en redes sociales que habla muchísimo sobre pues eso que no hay que renunciar ¿no? me costó darme cuenta de que yo no elegí de que renuncié de que me empujaron a renunciar por el simple hecho de ser madre porque España no es un país para madres que no quieren renunciar y eso tiene que cambiar por mí, por ti por ellas y por todas las que vendan ¿cuál es tu historia de renuncia? y pone que lo recaudado con la venta de este libro se destinará a la asociación de yo no renuncio así que jo, me parece muy guay además la foto creo que es muy representativa la portada la edición todo es de tapadura tiene las hojas así como muy duritas de muy buena calidad jo, me ha impresionado porque pensaba que iba a ser tapa blanda y que no iba a ser tan gordito tampoco así que nada ya os hablaré de este libro porque me parecen temas muy importantes y libros de los que hay que hablar así que os hablaré de él vale, ahora vamos a pasar con este libro de aquí que este creo que sé cuál es porque se lo he visto a algún compañero en Instagram aquí justo en el avión viene mi dirección así que lo estoy tapando pero mirad que packaging más chulo con el avioncito y todo y lo voy a enseñar vamos a ver a ver ay que viene ay ostras que esto viene vale, un momento un momento que viene envuelto vale, dentro ya no hay nada voy a ver lo que hay dentro mirad, me he encontrado con esto, vale viene envuelto el libro y viene aquí pues un World Lines de Grijalvo y World Airlines Grijalvo, ¿no? es una tarjeta de embarque de Londres a Sydney ojalá, ¿verdad? ojalá ojalá aquí poner mi nombre y me cojo un vuelo ahora mismo y me voy a Sydney mirad desde Reino Unido hasta hasta Sydney hasta Australia tenemos el placer de invirtarte al vuelo inaugural de la primera ruta sin escalas entre Londres y Sydney un vuelo de 20 horas de duración que constituye un hito de la aviación moderna nos acompañas en este emocionante viaje relaja y disfruta del trayecto mejor mantente en guardia y es que esto es por el libro que viene dentro que vamos a abrirlo aquí en riguroso directo vamos a abrirlo que viene envuelto, ¿vale? y es el libro efectivamente a ver, a ver, a ver es el libro de sin elección de Claire McKinston un thriller para morderse las uñas puede salvar miles de vidas o solo la que más te importa y pone que en el vuelo inaugural sin escalas de Londres a Sydney acaba de despegar cuando Mina una de las azafatas seleccionadas para este trayecto histórico recibe un anónimo a bordo hay alguien que quiera asegurarse de que el avión no termine el viaje alguien que necesita la ayuda de Mina y que no sabe cómo obligarla a obedecer tiene una pinta de este libro impresionante además es la primera vez que voy a leer a esta autora es muy conocida y ha sacado un montón de libros pero yo hasta ahora no la había leído así que madre mía tengo un montonazo de libros de thriller para leer y un montonazo de libros de thriller que creo que que van a ser muy top para hacer un vídeo de thriller por aquí así que próximamente vídeo de thriller vamos a pasar ahora con el siguiente paquete que es este de aquí este no sé de dónde me viene me viene desde no plataforma editorial pone pero no sé qué es ahora mismo vamos a abrirlo vamos allá vamos allá plataforma editorial plataforma editorial de qué no sé de qué es esto ah vale Neo que ya sé qué libro es ya sé qué libro es ya sé qué libro es ay qué emoción qué emoción qué emoción por favor que me muero que me muero ay por favor qué bonito mira llévame a cualquier lugar de Alice Kellen es la nueva edición que han sacado en Neo de plataforma editorial es que cuando he leído plataforma editorial no sabía yo que había pedido ningún libro si te dijeran llévame a cualquier lugar qué lugar escogerías oh qué bonito lo voy a dejar así sin abrirlo porque le voy a hacer una foto por supuesto porque viene súper bonito decorado y le voy a hacer una foto para Instagram ay qué bonito por favor qué ilusión tengo muchas ganas de leer lo nuevo bueno lo nuevo en plan para mí nuevo porque este libro ya salió hace años y para mí nuevo porque no lo he leído pero tengo muchas ganas de leer Alice Kellen de nuevo ahora voy a abrir esto que me viene de norma editorial pero no tengo ni idea de qué es porque no he pedido nada y no sé qué puede ser pero vamos a abrirlo a ver a ver ala qué es esto ala mira mira vamos a abrirlo no sé qué es esto parecen posavasos joder pesa muchísimo este libro muchísimo muchísimo vale estoy grabando verdad sí estoy grabando a ver si digo voy a estar abriendo esto y no voy a estar grabando ostras esto pesa un montón vale me viene esto así vale estos son dos posavasos que pone gentle mine huele muy bien y me da pena abrirlo no sé si hacer una foto vale voy a hacer una foto para ponerla en instagram porque aunque haga por aquí el unboxing pues luego pongo alguna de estas fotillos en instagram bueno a ver vamos a abrirlo vale le estoy quitando la faja esta que tiene aquí me da pena es que viene tan bien esto dios mío qué bonito mirad viene aquí con no sé ay cómo abro esto me da mucha pena de verdad porque no quiero romperlo ay dios lo voy a terminar rompiendo lo he roto dios viene envuelto por dentro dios viene genial vale vamos a abrirlo a ver madre mía qué bonito a ver si consigo abrirlo no me gusta romper los papeles pero es que me tomo nerviosa vale a ver que no rompa nada ay vale es este libro de aquí gentle mine hola qué bonito yo este libro me lo acaban de mandar por sorpresa no sabía ni que existía pone aquí que en 1939 gentle mine es una de las muchas revistas de ínfima calidad que empapelaban los kioscos de los estados unidos sin embargo la muerte del dueño dejará la publicación en manos de su joven viuda que acometerá una ambiciosa remodelación destinada a convertir la cabecera en el espejo de las turbulencias de américa y en el escenario de los dramas íntimos de toda la relación qué guay y esto supongo que será cómic qué bonito mira me parece increíble qué chulo qué bonito además me parece como súper no sé si lo vais a ver pero me parece como súper no sé especial la forma del diseño de los no sé muy única los diseños de los de los bocadillos y aquí me viene una carta que me viene con la sinopsis y con y con la tarjetita jo muchísimas gracias desde aquí a Norma que me ha enviado esto con dos posavasos qué guay muchas gracias no sabía de verdad no tenía ni idea de lo que venía dentro porque como podéis comprobar no sabía ni que existía el libro ni tampoco lo que me habían enviado como se lo han currado de verdad muchas gracias qué guay bueno pues estos serían todos los libros pero ahora tengo que enseñaros dos paquetes que esperad voy a coger los que los tengo aquí abajo vale ahora os tengo que enseñar estas dos cajas que ya estáis viendo ahí de lo que son de Funko Collection porque es que o sea me han enviado dos cajas de Funkos de Funkos que pues que no sé lo que hay dentro que no sé lo que hay dentro porque me dijeron que les dijera me dijeron me dijeron que les dijera algunos de los que quería de la web y que ellos ya pues me enviarían los que considerasen oportunos entonces pues vamos a abrirlos no voy a ser avariciosa y voy a ir a por el pequeñito lo que pasa que creo que me van a hacer falta unas tijeras así que voy a por unas tijeras y vamos a empezar a abrir este chiquitito de aquí y ahora pasamos a abrir este más grande vale voy a por las tijeras bueno vamos a ver vamos a abrir que ya tengo aquí las tijeras joder que ilusión la verdad porque hace un montón que no tengo un Funko y dios mío esta colaboración me hace muchísima ilusión que por cierto os voy a dejar abajo la cajita de información el link de Funko Collection vale porque tienen unos diseños super chulos tienen unos Funkos geniales que yo no los he encontrado en otros sitios y que pues nada os lo dejo por ahí por si queréis echar un vistacillo por si queréis ir a ver que hay y por si queréis comprar alguno o alguno de los que salgan por aquí que os enamoren vamos a abrir la caja dios mío estoy muy nerviosa vamos allá ay dios mío ya estoy viendo ay dios mío bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tranquilamente vale ya he sacado los dos que hay en esta caja bueno el primero es este o sea hola hola por favor estoy flipando con este con este Funko de Kiss tenemos a The Demon y pone crowd in the dark o sea que brilla la oscuridad que fuerte bueno aquí vienen un montón más que son el resto de componentes de Kiss dios mío que chulos además me han enviado no sé no me acuerdo si les dije todos los de Kiss en plan que me gustaban todos pero si les dije todos me han enviado el que más me gusta o sea me encanta me encanta me encanta me encanta que ilusión por favor bueno este me flipa o sea me flipa luego me han enviado a Regan de El Exorcista que no me puede parecer más guay mirad aquí viene un montón o sea es chulísimo es chulísimo estoy enamorada o sea y eso queda abierto solo en la caja pequeña no sé que vendrá la grande la vamos a abrir ahora pero es que estoy emocionadísima por favor ay dios que bonitos por favor ya sabéis que empecé a coleccionar Funkos hace relativamente poco sí hace unos 4 meses que me regaló Cristian por Navidad bueno por Reyes me regaló los de los de Frozen a ver si puedo abrir la caja y estoy nerviosa y luego me regaló también estos que veis aquí que bueno no lo vais a ver aquí que tengo los de los de Ocus Pocus que es que esos me encantan la verdad pero es que ahora ya no sé cuáles van a ser mis favoritos porque todos son mis favoritos bueno en fin vamos a abrir esto ay dios mío estoy estrolando la caja pero es que estoy nerviosísima nerviosísima por saber que hay dentro ay dios vale a ver si puedo abrirla a ver a ver vale ya está abierta ya está abierta Dios mío Dios mío voy a ponerla aquí a ver tengo aquí el móvil a ver si se me va a caer vale la he puesto aquí voy a abrirla trae papeles uy vale a ver ya estoy viendo por aquí algo que Dios mío perdona perdona o sea estoy flipando estoy flipando porque viene como esto pesa un montonazo tiene que venir algo como esto es una estructura es una estructura viene la estructura y el componente de ACDC me muero me muero me muero me muero qué bonito qué bonito qué bonito o sea quiero abrirlo quiero ya o sea ah vale que es una caja que pensaba que era que no era que no era una caja que es una caja y tú lo tienes ahí a la E no me puede parecer más pasada vale le voy a ponerlo aquí no vaya a ser que se me caiga ay Dios mío Dios mío qué guay qué guay por favor y bueno ahora no sé qué es esto vale pero aquí viene uno y pone Pixar no sé qué es no sé qué pedido no sé qué pedido no sé cuál me gustó no sé cuál pero voy a sacarlo vale voy a sacarlo porque no sé cuál es y voy a reaccionar con vosotros bueno no que es Wally y Eva ay qué bonito lo veis no sé si lo vais a apreciar por favor qué bonitos qué bonitos este es súper grande súper espectacular el momento en el que están ellos ahí bueno es que esta película es para llorar de verdad es súper bonita Dios mío muchísimas gracias de verdad bueno ya no hay nada más en la caja mirad venían los dos grandes en la caja grande y los dos pequeños en la pequeña y bueno o sea mirad que es que estoy flipando o sea es que estoy flipando con el de ACDC con el de Wally esperad un momento con el del exorcista y con el de Kiss o sea si sois rockeros como yo es que esto os va a enamorar o sea os va a enamorar y si sois tenis es que a mí me gusta todo me gusta todo así que jo muchísimas gracias desde aquí a Funko Collection ya sabéis que os voy a dejar aquí abajo el link de su página por si queréis ir a cotillear lo que tienen yo me enamoré de toda la página me acuerdo que me dijeron pásame los que te gusten y les pasé como 30 porque eran como me gustan todos quiero todos y hijo pues pues eso que muchas gracias por haberme los enviado que me hace muchísima ilusión que me encanta decirme aquí abajo si os gustan también a vosotros los Funkos y hijo que estoy enamorada que estoy enamorada ya está que si compráis algo en su web me lo digáis y me digáis cuáles habéis elegido porque seguramente me enamoré también de los vuestros así que nada este ha sido el super unboxing que ya sabéis que ha habido un poco de todo ¿no? libros Funkos me encantan así que nada ahora tengo que buscar un huequecito en mis estanterías para estos libros bueno para estos libros y para estos Funkos así que jo que ilusión millones 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 de gracias y millones de gracias también a todos los que me veis muchas gracias por estar siempre aquí si sois nuevos por el canal os invito a suscribiros por aquí abajo y nada nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más y os envío un besazo enorme para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!